Un nuevo giro tuvo en las últimas horas el feminicidio que conmocionó a la comunidad de Yondó. El hombre identificado como Miguel Montoya y quien sería el autor, según las autoridades del crimen, en medio de una riña de Lady Montero el pasado fin de semana, no aceptó los cargos por feminicidio agravado que le fueron imputados. Miguel Montoya luego del hecho se habría propinado varias heridas con arma blanca a la altura de sus brazos y cuello. Montoya fue atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio, lugar donde además las autoridades le realizaron la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Aunque no aceptó haberla asesinado, el juez consideró que representa un peligro para la sociedad, por lo que decidió enviarlo a la cárcel, lugar desde donde deberá afrontar el proceso judicial en su contra. Lady, según sus familiares, sostuvo con el victimario una relación marcada por las constantes escenas de celos de su agresor. En las últimas horas, el cuerpo de Lady llegó a la población Yondocina, donde será posteriormente sepultada. La mujer dejó un menor de seis años. Miguel Montoya por lo pronto será remitido a un centro carcelario en las próximas horas.